Cada 6 de enero, en México y otros países, miles de niños esperan como cada año, con ilusión, la llegada de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes les traen sorpresas y juguetes, mientras que en los hogares se realiza la partida de rosca, costumbre que se ha mantenido con el paso de los años. Fortalezcamos nuestras tradiciones. Venimos cargados de juguetes e ilusiones para todos ustedes. ¡Feliz Reyes!